Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez vídeo con mi cara o vídeo con mi jepeto que muchas personas me preguntan ¿por qué dices vídeo con mi jepeto? Pues bueno, cuando salgo con mi cara digo eso, ¿no? No tiene mucho misterio. Bueno, como estáis viendo ahí atrás, la maleta media hecha, que tengo que terminarla y es porque me voy ahora mismo de viaje, son las 5 y cuarto, estoy grabando esto a las 5 de la mañana, he dormido tan solo una hora, pero bueno, no pasa nada. Ahora terminaré de hacer la maleta, me iré a duchar y a tomarme un café que lo necesito y bueno, pues os vengo a contar el viaje que voy a hacer, que es bastante largo la verdad y es que ahora a las 6 y media saldrá el autobús, a las 6 salgo yo de casa y a las 6 y media sale el autobús hacia Madrid, ¿vale? Me voy a Madrid, tengo 5 horitas y media de viaje en autobús y a eso de las 12 más o menos llegaré a Madrid para encontrarme con Moro Girl, con Mario y con su novia. Nos iremos los 4 juntos, a las 2 y media saldremos en AVE para llegar a las 5 y 20 a Barcelona, ¿vale? Llegaremos a la estación de trenes de Barcelona y bueno, pues ¿por qué? Porque hoy, como muchos sabréis, hay quedada, ¿vale? Hay quedada a las 7 en el Arco del Triunfo de Barcelona, evidentemente. Así que todos los que queráis venir, aunque os apuntéis a última hora podéis venir y bueno, pues espero veros a todos vosotros, hacernos muchas fotos y todas esas cosas que ya sabéis que estamos encantados de hacer cuando nos encontramos con los suscriptores y demás, ¿no? Así que nada, durante estos días de mi ausencia vais a tener dos vídeos que ya están programados, tanto un gameplay de Call of Duty como un vídeo de GTA y bueno, estarán subidos, los veréis mañana y pasado. Esto lo estaréis viendo, este vídeo en concreto lo estaréis viendo por la tarde, 2 horitas o 3 antes de la quedada y bueno, ¿qué más deciros? Os intentaré grabar también vlogs, aunque no prometo subirlos porque muchas veces, por X razones, no se pueden subir en el mismo día al menos, pero bueno, si no puedo subirlos durante el viaje, cuando vuelva ya los subo para que podáis ver cómo ha ido la quedada y cómo ha ido la Final Cup, que también estaremos tanto el sábado como el domingo, el día entero. Así que nada, espero veros a todos vosotros, poquito más que decir, portaros bien durante mi ausencia y nada, like y favoritos y sin nada más que decir, se despide Elias360, hasta la próxima.